Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir 7 fragancias que son súper sexy, adictivas, perfectas para noche buena. Les cuento que este top es en colaboración con mi amiga Patti del canal Vistiendo Aromas. En la cajita de descripción va a estar el link a su video para que pasen a ver sus propuestas. Si es que tú no formas parte del canal de mi amiga, te invito a que te suscribas y que le dejes un dedito arriba. Ella, al igual que yo, es amante de los perfumes y estoy segura que te va a encantar su canal. Bueno, arranco con el primer perfume que esto huele precioso, es muy femenino, es muy elegante y en mí tiene excelente desempeño, que es lo mejor, obvio, que tenga buen desempeño en mí. Y estoy hablando de Joy, la versión Intense de la marca de Dior. Este es un perfume muy elegante, muy bonito. Aquí se destaca mucho este aromita, este olorcito floral de jazmín con esta parte limpia de almizcle. Por momentos tiene un toquecito cítrico, pero una vez que la fragancia comienza a secar, desarrolla un ligero toque amaderado, un corazón de rosa, pero siempre está destacándose más su parte floral, específicamente de jazmín y almizcle blanco. También tiene un ligero dulzor, pero es ligerito. Es una fragancia muy bonita, muy elegante. Es una versión intensa al primer perfume, que era el Joy. El Joy a mí no me duraba mucho, pero la versión Intense sí, tiene muy buen desempeño en mí. Es una fragancia muy elegante, que se la recomiendo a las amantes de los olores florales y especialmente de almizcle. En el puesto número 2 tengo un perfumazo muy elegante. Esto es para las damas que buscan una fragancia que grite mujer segura, mujer elegante. Y estoy hablando de Glamour, de la marca de Martin Mikalev. Esto, desde que yo lo olí, dije, wow, belleza de perfume. Es una bomba de flores blancas. Específicamente, es una super dosis de jazmín también. Pero aquí el jazmín, o sea, bomba. Es lo principal. Este perfume comienza a desarrollar unos toquecitos ligeramente frutales de manzana, pero son ligeros. Tiene unos ligeros toques de especias y una vez que seca, desarrolla un ligero fondo amaderado. Pero siempre está dominante, así en tu cara, la parte de las flores, del jazmín. Para que esto te guste, te tienen que gustar los perfumes blancos florales intensos, porque es una super bomba de jazmín. Es muy similar al Alien, pero antes de que lo reformularan. Así que son unos, es un olor de jazmín intenso, elegante, bello. Es más, su nombre le queda perfecto, glamuroso, porque al olerlo pienso en una mujer elegante, glamurosa, así tipo como Carolina Herrera. Ya ven que es una mujer que con solo verla no tiene ni que hablar, tiene presencia y elegancia. Para mí eso es este perfume, bello. Excelente fijación. Este perfume en mi piel, wow, me duró todo el día sin ningún problema. Y en la ropa ni se diga. Pero ojo chicas, que les digo, les tienen que gustar. No, no es que te tienen que gustar. Tienes que amar el jazmín para que te guste este perfume. La tres. Es una fragancia muy coqueta, muy moderna, muy sexy, que estoy segura que muchas de ustedes tienen. Y es una fragancia que yo utilizo mucho en esta temporada de frío. Y estoy hablando de Good Girl. Ahora, el zapatito que yo tengo específicamente es la versión Velvet. Fue una edición limitada que sacaron hace un par de años, pero es técnicamente el mismo olor. Ligero cambio en la salida, pero al final tenemos lo mismo, que es un olor floral. Específicamente en mí lo que más destaca es su flor de nardos, acompañada con este toque de cacao, este ligero dulzor del praliné, que le aporta esa sensualidad. Y muy, muy de fondo, unos ligeros toquecitos de café amaderado. Para mí este es un floral gourmand, dulcecito, sensual, coqueto. Tiene excelente desempeño en mí, y también tiene muy buena estela. Hay chicas que dicen que el perfume no les dura, pero en mí, o sea, desde que lo compré, yo les dije, eso es algo que aparte que el olor me gustó, es que muy buen desempeño en mí. Ay, este ya lo anda acabando, chicas. Cuando recién compré este zapatito, me volví loca y lo utilicé mucho. Recuerdo que lo había comprado también para, si no me equivoco, era a finales de año, ya entrando a la época navideña. Bueno, bellísimo. Yo creo que esto es, si lo tienes, este sería un excelente perfume para Nochebuena. El número cuatro. Esto sí que es una cosa adictiva, súper, súper sexy, que les recomiendo que prueben, si es que no lo han probado. Estoy hablando de Estricnina, de la marca de Quinto Canto. Bello. ¿A qué huele? Bueno, para mí esto huele a... me hace pensar en las gomitas en forma de osito, así, a esos dulcecitos, frutalito, específicamente destaca muchísimo su nota de maracuyá. Maracuyá me hace pensar en esas gomitas frutales y un ligero toque amaderado en el fondo y bastante almizcle. Almizcle, madera de base, que la envuelve, la maracuyá, y estos toques dulces, que me hace pensar en las gomitas esas, en las de forma de osito. Muy, muy adictivo. Esto fue una grata sorpresa. Creo que para que te guste, te tienen que gustar los olores frutales, dulce, te tiene que gustar la maracuyá, y ojo que también se destaca, una vez que seca, se destaca bastante el almizcle. Un perfume de excelente desempeño y tiene muy buena. La número 5 es esta cosita súper sexy, adictiva, Linterdit Rouge de la marca de Givenchy. Este perfume huele a femme fatale, a chica mala, arrasadora. Me encanta. Es floral, tiene esta parte dulce, y especialmente un toque sexy picoso, porque a este perfume le agregaron un acorde picoso. Esta parte dulce para mí es una combinación frutal, en la que percibo cereza. Para mí esto es floral, esta parte frutal, dulcecita de cereza, y ese acorde picoso que le dan el toque sensual. En mí esto dura aproximadamente 8 horas. Tiene una estela moderada. Eso es lo único que me debe, porque todos los otros que he probado han tenido muy buen desempeño en mí, pero de todos este fue el que me enamoró. En el puesto número 6, tengo a esta fragancia, que también sé que muchas de ustedes la tienen, y puede ser una fragancia bella para noche buena. Y estoy hablando de Baccarat Rouge 540. Este es un olor donde destaca muchísimo su nota de Amberwood. También tiene ámbar gris y azafrán. En conclusión, todas estas notas para mí esto huele a maderado dulce con especias. Por momento yo le percibo un toquecito. ¿Saben qué? Por momentos esto me hace pensar en algodón de azúcar. No sé si les vaya a pasar eso a ustedes, pero por momentos esto tiene como esos toquecitos de algodón de azúcar, frutos rojos, pero al final quedamos con este olor del Amberwood. Siempre está el ámbar gris allí presente, que es lo que hace que se tenga excelente fijación en mí, y muy buena estela también. Ahí el azafrán. El azafrán, el ámbar gris y el ámbar wood aquí, combinación perfecta. En mí tiene excelente desempeño. Hay personas que dicen que este perfume no les dura, y la verdad es que me sorprende, porque esto es ridículo cómo me fija en la piel. Pero para que vean, lo que puede funcionar en mí, tal vez en ustedes no, o viceversa, porque me ha pasado. Hay algunos perfumes que a mí no me deslumbran, y muchas chicas me dicen, María, pero ese perfume me encanta, y excelente fijación en mí. Así es en esto de los perfumes. El número 7 es Bombshell Celebration. Es un perfume del cual he estado hablando mucho últimamente, pero es que su olor huele muy rico. Para mí esto tiene la salidita, una salidita cítrica como de toronja, pero es solamente la salida que le da paso a ese toque efervescente, ahí me tiene, efervescente, de champán, y me hace pensar en un champán de fresa. Un champán rosadito de fresa, con un ligero toquecito floral por la peonía, y muy de fondo un ligero toque amaderado, pero en mí destaca más este olor, que yo describo como a champán de fresa, con un toquecito de toronja. En mí dura 8 horas, y tiene una buena estela. Al principio proyecta bastante, pero luego queda algo más moderado. En general sí, tiene buen desempeño el perfume, y Victoria's Secret tiene muchos especiales en su perfume. Les recomiendo que lo prueben honestamente en olor. Yo creo que a la mayoría de personas les va a gustar, porque es un olor placentero, y es edición ilimitada. Lástima. Pero créanme que yo le voy a sacar provecho a ese perfume. Y con esto se cierra este top. Muchas gracias por haber estado aquí. No te olvides de pasar al canal de mi amiga. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Los quiero mucho, y nos vemos en otro video.